Reducción del 100% el primer mes y del 50% el segundo mes de la tasa comercial para pymes. Reducción del 100% el primer mes y 50% el segundo de la tasa general para pymes. Suspensión del cobro del fondo del deporte de las pymes, que es el adicional de la tasa comercial. Suspensión del fondo vial para las pymes. Y planes de pago para deudas atrasadas de las pymes de hasta 72 cuotas. Ese es el esfuerzo que en principio va a hacer el Estado municipal para acompañar esta situación. Así como le pedimos, le solicitamos siempre al sector privado que colabore con nosotros, el Estado también va a hacer un esfuerzo para sostener en este contexto los indicadores e intentar ayudar al sector privado en este contexto. Y como ocuparse es prevenir, la Subsecretaría de Cultos de la Municipalidad de Ushuaia ha logrado hoy un acta acuerdo a través de las conversaciones y de la prevención, un acuerdo con las iglesias de la ciudad. En donde también, y acá lo van a ver, lo van a apreciar, lo vamos a repartir, ya están las redes igual, le pedimos que suspendan las reuniones y los cultos por 15 días. Eso también es un gran logro del Estado municipal, que creemos que cuando hablamos, cuando buscamos consensos, cuando nos juntamos entre todos, podemos buscar salidas importantes a esta situación. No solo decimos que ocuparse es prevenir. Nos ocupamos absolutamente de todo lo que creíamos necesario que teníamos que ocuparnos y el esfuerzo que va a hacer el Estado municipal es grande. Gracias por ver el video.